Hola a todos, mi nombre es Yulber Pro y como siempre es un honor para mi estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir 5 juegos en internet para Android Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Y también no te olvides de visitar el canal de YouTube MeliCatBlog El canal de YouTube que tiene contenido muy interesante No te vayas sin llegar al final de este video que los que comentaron el video anterior serán saludados Si tu quieres ser saludado nada más deja tu comentario Ahora si sin más preámbulos comencemos con este video Ninja Dash Run Correr y saltar sin parar con unos excelentes gráficos de anime ¿Acaso se puede pedir más? Pues si y el juego te lo da, es gratuito y completamente offline Disfruta de este divertido juego arcade para móvil en el que tendrás que batallar contra enemigos Esquivar obstáculos y hacer combos de ataque Entretenidísimo y muy adictivo Además tiene la posibilidad de jugar online si así lo deseas Bike Race Es uno de los juegos de motos con mejores valoraciones Con solo escoger un modelo de motociclista y las características del motor Ya puedes participar en carreras por pistas casi imposibles Es gratuito y como ya saben puede ser disfrutado sin necesidad de estar conectado a internet También es multijugador y da la posibilidad de jugar contra otras personas Mad Zombies Es un clásico juego de zombies en primera persona Donde se debe resistir los ataques en oleadas de enemigos Utilizando las habilidades de tiro Así como estrategias que permitan acabar con la mayor cantidad de ellos Y ser el último con vida Eternium Con una estética similar a los clásicos RPG Cuenta con un diseño enfocado a los móviles Por lo que es más fácil e intuitivo utilizar las funciones de los personajes En un mundo lleno de magia Los hechiceros deberán encontrar su camino venciendo obstáculos y peligros por doquier Shadow Fight 3 Más allá del clásico tema de combate de artes marciales En este título conseguimos excelentes gráficos y detalles 3D Que harán alucinar a los entusiastas de la cultura japonesa Y de los ninjas en particular Por la variedad de personajes, armas, escenarios y habilidades disponibles Uno de los juegos de peleas más divertidos del momento Y bueno hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal Pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos Los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por mi canal Sígueme en las redes sociales y sitios web que se encuentran en la descripción Ahora sí vamos con los saludos de las personas que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Saluditos para Van Saluditos para Elbeni Saluditos para Salio White Saluditos para Jesús David Silva Saluditos para Janiel Martínez Saluditos para Gerson Saluditos para José Miguel Leocadio Saluditos para Crit Random Saluditos para Gisela Alejandra Saluditos para Master Abel 20 Saluditos para Craft Team Saluditos para Benja Y por ahora pues son todos Si tú quieres un saludito pues nada más comenta Sin más que agregar se despide Yulbert Pro Y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias